Pero sobre todo Tercer capítulo del Mafia Amigos y amigas Voy a cambiar la categoría ¿Vale? Voy a cambiar la categoría Del... del directo Y voy a poner aquí Que estamos jugando al Mafia, obviamente Mafia Definitive Edition Mafia Definitive Edition Ahí está Cambiamos la categoría Nos vamos directamente al Mafia Y a continuar con la pedazo de historia Que se viene por delante A mí también que lo juegues Ah, que tú también tienes ganas de que juegue un juego de terror ¿Verdad? Úrsula también quieres que juegue un juego de terror Bueno, vamos a ver, vamos a ver como poco a poco Va avanzando esto, chicos ¡Hola, loco! El loco me acaba de saludar Un abrazo, tío ¿Por qué no se pone en pantalla completa? ¿Alguien me explica por qué no se pone en pantalla completa? ¿Alguien me explica por qué no se pone en pantalla completa, chicos? Espérate, ahora lo solucionamos Ahora intentamos solucionar el tema de la pantalla completa Que no sé por qué no se cambia Ya cambió la categoría Mira, Luciano Gracias por decírmelo Y ahora que justamente... Ahora que... ¡Oh! ¡Namikaze! Pero Nami... Pero mi brother Mi puto brother Enhorabuena Bro Bro Namikaze Enhorabuena mi brother Muy poca gente a lo mejor va a saber Por qué le estoy dando la enhorabuena a Namikaze Pero bueno, él lo sabe, ¿vale? Él lo sabe, él lo sabe A ver Un segundo La historia buenísima Claudio, la historia es buenísima Bueno, pues vamos a verlo Vamos a ver cómo es la historia del game A ver, vamos a poner Que no sé por qué coño Se me ha puesto la pantalla así No sé por qué se me ha puesto la pantalla así, bro Vale, ahora sí, coño Claro, pantalla completita Para continuar la historia Let's go Namikaze Let's go Namikaze Por cierto, ¿habéis visto cómo Namikaze sigue teniendo el moderador de este canal? ¿Habéis visto cómo el puto de Namikaze sigue siendo moderador del puto channel? Grande, mi brother Grande Vale Omerta 1933 Tres años después De haber conocido a la mujer, ¿no? Hostia, se está escuchando encima todo muy flojo Hostia Y este es el verdadero puto pro ¡Joder! ¡Puto mierda de ordenador de los huevos! He venido al recibir el mensaje Siéntate, Tom Vale Este es el jefe rival, ¿no? Tenemos un topo Ah, no Mi juego actual, coño Mi jefe actual No sé ni lo que estoy hablando Llevo toda la noche devanándome los sesos para averiguarlo Un topo Empecé a pensar que tal vez sea alguien a quien no le pagamos lo suficiente ¡Hola, Armando! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Que quiera un traje nuevo a costa de Moreno Como Frank no estaba, fui a por los libros de cuentas ¡Tu suegro! Para ver de quién podría sospechar ¿Y qué descubrió? Los libros no estaban Bueno Frank ¿Frank el traidor? Todo lo que construí lo hice con él En esos libros está registrado cada dólar que ganamos y cada centavo que pagamos Si Frank los entrega será el fin Pues ya sabéis lo que hay que hacer con Frank, ¿no? Callarlo Mandarlo a callar He ido a su casa No está Ni su mujer, ni su hija ¡Se ha escapado! A dormir con los peces Y encima el contable, Álvaro, ¿eh? Que es el contable de la mafia ¿La que quiso ahogar? Sí Cuando no me dejó hacerlo, le pedí un tiro Era un idiota, Tommy Y la banda sonora, brutal, ¿eh? Los libros Búscate unos chivatos A ver qué saben Cuando pillas a Frank Coge los libros Y si no los lleva con él Que te diga dónde los ha dejado ¿Se viene momento tortura? Tú ya sabes Lo torturamos Y le sacamos toda la información Y después ¡Ratatatata! Lo de suscribimos de la vida Como ha dicho el bueno de Luis ¿Qué eso te espera con un coche limpio? Vale Mira, mira qué guapo, tío Mira cómo se ve el puto juego Qué puta pasada Es que dan ganas de Dan ganas De ir por la ciudad simplemente Pero este juego de momento No nos lo permite, ¿vale? Como veis No nos permite Que este es el primer mafia El uno No nos permite Utilizar Usar el mundo abierto Son todo Como misiones En el mundo abierto Pero no nos permite Investigar Tengo entendido ¿Vale? Tengo entendido Que precisamente A ver cómo cuento esto En el segundo juego En el 2 Que cuando mismo terminemos este Vamos a jugar al 2 Ya nos lo permite ¿Vale? Hola, tío No le pienso decir nada Yo no soy un bocazas Y una sorpresa especial Por si la quieres ¿Una sorpresa? ¡Uuuh! ¡Una escopeta de doble cañón! Dios, cómo van a volar las cabezas, hermano Toma, un descapotable Ve a la casa de empeños de Vivi Y tenemos un descapotable Pero espérate que aquí tenemos un coleccionable, ¿eh? A ver Hola, bro Aquí hay un coleccionable, ¿no? Me hago el 100 ¿Nos hacemos el 100% del mafia? Nos hacemos el puto 100% del mafia Llevamos 8 de 20 coleccionables hechos, ¿eh? A este ritmo lo hacemos O sea, que un traidor Es alguien que trae cosas Hostia El baneo de 10 minutos Que te mereces ahora mismo No te lo quita nadie, ¿eh? Pero te lo voy a quitar ¿Por qué? Porque hoy estoy de buena onda, bro Hoy estoy de buena onda Hoy estoy a living Cuando termines la historia Podrás navegar por el mapa sin problema Ya, pero eso no me mola Claudio, eso no me termina de molar A mí me molaba Vale, a mí me molaría Que me permitan ahora mismo Andar por... O sea, que ahora mismo No tenga que ir directamente A la misión, ¿sabes? Que yo me pueda ir por la ciudad Pueda asustar a una ancianita Porque yo ahora mismo Me puedo bajar del coche A ver Ah, pues sí puedo, ¿eh? ¿Y reventarle la cabeza A esta ancianita? ¡Hola! Los NPCs Si yo le apunto Hostia, que va a llamar la policía ¡Hija puta! ¡Que va a llamar la policía! ¡No, no, no, no! ¡No ha pasado nada! Un hombre armado está amenazando a la gente Acudan Joder, ¿cómo se pone de tiquismiqui la gente? Si solo le he apuntado Chicos Solo le he apuntado un poquito Hostia, esto es Chinatown Con Inchigua Esos detalles me gustan mucho Edgar Si esos detalles te gustan mucho Te pregunto algo ¿Has jugado Al... Al Red de Redemption? Porque si os gustan ese tipo de... Vale Si os gustan ese tipo de detalles Cuando juguemos al Red de Redemption Que jugaremos primero al 1 Y después al 2 Vais literalmente a flipar, ¿eh? Vais a alucinar Vale Vámonos para la casa de empeños De Biff Pero lo de Bifeo No era lo que hacían los cantantes Hola, Inspector Gatche Buen nombre, bro Buen nombre Hola ¿Qué tal? ¿Qué ocurre? Eso me gustaría a mí saber ¡Habla! Oye, ¿puedes hablar, por favor? Casca por ahí ¿Te has enterado de algo Que a Aldón le interese saber? Depende ¿Qué me das por ello? 20 pavos ¿40? Vale, suéltalo El FBI ha venido Morelo les está dando algo Pero ni idea de que... Morelo tiene comprado al FBI, ¿eh? El Tony recogió a un borracho En el Black Cat Y lo llevó a casa Se fue de la lengua Pregúntale a Tony Vale Gracias Y le tengo que dar 40 pavos Por eso No puedo sacar la escopeta Chicos No puedo sacar la escopeta Y volarle ahora mismo La sesera Contra la cristalera Que hay detrás ¿Restamos puntos? Restamos puntos, ¿eh? ¡Hola, Brian! ¿Qué tal estás, Brian? Bienvenido, amigos Bienvenidos Todos los que... ¿Podremos chocarnos Con un NPC? ¡Hola! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Eso responde a mi pregunta Nos podemos chocar Con un NPC Vale, vamos a poner El limitador De la... La radio No, no me gusta Conducir con radio Os ha molado El chocarme Contra los NPC A ver Este juego A mí me está sorprendiendo Para bien Vale, tengo que decirlo Que es un juego Que yo no me lo esperaba Que la historia Me fuera a gustar tanto O sea, la historia Me tiene súper intrigado Como digo Me hubiera gustado Que te dieran más libertad Pero bueno Entiendo que a lo mejor Que sea al final del juego Que te den la libertad Que no sea Mientras No se cuentan la historia Bueno, no termino De compartir eso Me hubiera gustado Como acabo de decir El tema del mundo Del mundo abierto Pero bueno Una vez que yo sé Que lo tenemos en el 2 Nos vamos a tener Nos vamos a tomar Este juego como lo que es ¿No? Una precuela del 2 Y en el 2 Pues podemos sacarle Todo el punto También Tengo entendido De que el 2 Es el mejor ¿Vale? El 2 Es el mejor juego Del Mafia Mejor que el tercero Incluso Aunque en el tercero También vamos a tener Mundo abierto También vamos a poder O sea, en el tercero Aunque a lo mejor De historia No sea el mejor Porque puede ser Que lo que es la historia Del tercer juego No sea La mejor de las historias Yo creo que al final Al ser el tercero Va a ser el juego En el que más podamos Inspeccionar En el que más podamos Hacer un poco El gameplay hablado Pero bueno Como digo Como no lo sé Pues lo tendremos Que ir descubriendo A medida Del que vamos jugando ¿Vale? Al juego del padrino A ver Obviamente Obviamente Brian tiene sus similitudes Claro Por supuesto O sea El Mafia El padrino Están de la mano Hola ¿Hay algún problema Tom? ¿Esto qué es? Leer nota A por ello Hoy se celebra El séptimo partido De la Gold Series Los Los Haven Langer Juegan contra los Emperic By Cannon En el Harmony Y no hay duda De que De que equipo Se llevará la victoria a casa Tras una heroica Campaña cargada De giros emocionantes El capitán Burry Smith Liderará al equipo En el diamante Y tratará Buah No sé ni hablar De conseguir la primera victoria En la serie de los lances Tras más de dos décadas ¿A quién coño Le importa esto? Porque a mí No Vale Un segundo Que aquí tenemos un coleccionable ¿Esto qué es? Toma Un nuevo coleccionable Let's go Davies Let's go Hola brother ¿Qué pasa Tony? Pues sí Lo hay ¿Qué me cuentas del tipo De los federales Al que llevaste a casa? Cuéntame Habla Tommy Habla Que acabaron siendo diez Ha contratado a unos batones Para un refugio ¿Dónde? En Oak Hill En la esquina Compain Me dio diez pavos Por llevarlo de vuelta Y no decir ni pío Se le escapó Que el concejal Guilotti Negoció un acuerdo Entre Morelo Morelo ahora mismo Que es el jefe De la banda rival Es el puto amo ¿Eh? ¿Y por qué no nos dijiste nada? Si lo hice Tom Acudí derechito A Frank ¿No se lo contó al Don? Claro Frank Es el traidor ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues a ver ¿Cómo te lo explico? Tenemos un Bocas en la banda Al que hay que Aclararle las cuentas Meli ¿De qué me perdí? Bueno Básicamente te perdiste De que acabamos de confirmar De que el contable Era el ¿Cómo lo podríamos decir? El contable De nuestra banda Que era el viejo este Que estaba al lado Del jefe Es literalmente Un Bocas Un soplón Está en contra de nosotros Y por eso Nosotros ahora Tenemos que buscarlo Tenemos que buscar pista Y sobre todo Se han llevado Las notas A ver A ver como lo explico Para que más o menos Lo entendáis Porque lo han explicado Raramente La nota Que dice Todo lo que compramos Todo lo que vende La mafia O nuestro grupo Por lo tanto Nos tiene pillado Por los cascarones Nosotros tenemos que Recuperar toda esa información Y si no la tiene Frank encima Tenemos que sacarle Esa información ¿Cómo se la tenemos que sacar? A hostias Y después de sacarle La información Pues lo que tenemos que hacer Es hacerle que duerma Con los peces Básicamente hacerle que duerma Con los peces Es ponerle un bloque De cemento en los pies Y ves ese río ¿Veis el río? Pues al fondo del río Chicos Al fondo del río ¿Te está gustando? Sí A mí desde Desde que conocí el juego Desde que vosotros Precisamente Me empezasteis a recomendar El juego Es un juego Que a mí me ha llamado Mucho la atención A mí Esta historia De la mafia italiana Esta historia De esta época Digamos que del mundo A mí me llama mucho la atención Y es por eso Que el juego Lo estoy disfrutando Es por eso Que el juego Este es el tercer capítulo Y estoy deseando De seguir Con la historia A ver cómo evoluciona Estoy deseando también Ir al segundo juego Que me habéis dicho Vosotros Que es muchísimo mejor Que incluso el primero En el tema gráficos En el tema jugabilidad Incluso Así que de momento Tengo que decir Que sí Que me está Me está molando mucho El juego Y aunque mucha gente Me está diciendo Oye pero juega el 2 Juega el 2 Obviamente El 2 Lo jugaré Cuando termine el 1 Vale Que hay gente Que no tiene paciencia Chicos Estáis acostumbrados Que esto lo entiendo A la dopamina Del tiktok De estar continuamente Pasando de un tiktok A otro Dopamina 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 Chicos Tenéis que disfrutar Del stream El stream Es magia El stream Es algo más Que tener una dopamina Contante De estar deslizando Pa 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 Un poquito de relax Venimos por aquí Venimos por acá Miramos Mira por ejemplo Un NPC Mira nos bajamos Del coche Vale le decimos A esta NPC Hostia mira Le decimos a esta NPC Hola como está tu día bro Espero que te hayas teniendo Un buen día Porque nosotros Lo estamos teniendo No hemos probado La escopeta Le decimos Mira no es nada personal Pero quiero probar La escopeta contigo Le reventamos la cabeza Y vemos como ni siquiera Oh Hostia Se ha comido Las balas Tampoco es pa eso Tampoco es pa eso Necesitamos ayuda urgente Bueno ni que me haya Matado a alguien Ni que me haya Matado a alguien Que precisamente Es lo que acaba de pasar Que me acabo de reventar A alguien Ahora me persigue La policía Chicos Esto es lo Que que es esto No lleves a la policía Al lugar del trabajo No hombre Vale tenemos que despistar A la poli Como lo voy a hacer Como le acabo de hacer Todo el lío Chicos Como le acabo De hacer todo el lío Estáis ahora mismo Ante el mejor conductor Dermacia de la historia Hola frequillo Que pasa brother Como estas tío Bienvenidísimo Al stream diario Ya sabéis Directos todos los días Aquí en el canal Beltito Davis Estamos ahuyendo Nos informan De que hemos perdido El sospechoso Agentes en output Estén alerta Eh Han perdido al sospechoso Normal Chicos Normal Y calladitos os quiero ¿Vale? Calladitos os quiero Eh El Luis El pedazo de taming Que acabas de tener Porque justamente Lo he visto Justamente cuando Le he metido El escopetazo En la frente A ese puto random Justamente tú has comentado Mata a alguien O sea Acabo de leerte la mente Acabo de adelantarme A tus hechos Ya loco Ya lo atraparemos Ojo Parece que es aquí No estoy Yo no estoy Conduciendo Eh Míralo Ese es el Treidor Este es el Treidor Como te voy a Reventar la cabeza Chaval Como va a dormir Con los peces O tendría Primero supongo yo Que a lo mejor Tengo que perseguirlos Sin hacerle nada ¿No? A ver hasta donde Nos lleva chicos Efectivamente Hostia Esto es muy GTA ¿No? Típica misión De Típica misión De persecución Es muy de GTA Bro Hola San Hermanico Mío Bienvenidos A todos los que Estéis llegando Al stream San Acabas de llegar A Twitch Y yo te voy a dar Una bendición Del Tito Davis Para que el directo De hoy Lo pases genial Con nosotros Hermanito Bienvenidos Bienvenidos Que juegazo Nos pone Flaky A ver Es un juegazo Vale Es un juegazo Es la primera vez Que lo juego Entonces pues voy a pedir Voy a pedir dos cosas Primero que reventéis Con el botón de like Cuidado Que reventéis Con el botón de like Que eso siempre ayuda Y por otro lado Pues también os tengo Que comentar Que espero que nadie Haga spoiler Vale Espero que nadie Arruine No solo a mi Vale No solo a mi La experiencia Porque tengo la suerte De tener a gente Ahora mismo aquí Que dice Davis Yo le quiero dar La oportunidad A este juego Junto a ti Y que junto a mi Estamos persiguiendo El puto traidor Y estamos descubriendo La historia Por primera vez Este juego salió El mismo año Que el Bay City Si pero este es el remaster Edgar Este es el remaster No es el original El Bay City Cállate la boca El Bay City Colapsó totalmente El GTA Bay City Fue una auténtica locura Que por cierto Es otro juego Que también nos tenemos Que pasar Es que claro Ahora mismo Como acabamos de inaugurar Esta sección De videojuegos Todos los días En Twitch Yo tengo que jugar A todos los juegos Es decir Cualquier juego Que tengáis en mente Yo no lo he jugado Entonces pues Va a estar muy guapo ¡Eeeh! ¡Cuidado! Va a estar Va a estar muy guapo Ver Como precisamente Todos los juegos Que tenéis vosotros En mente Vamos a hacer series Super guapas Como Como la serie Que os estoy comentando De los GTAs Como la serie De Bueno Nos hemos pasado Los de Walking Dead Nos estamos pasando La saga de Mafia Nos vamos a pasar La saga de God of War Nos vamos a pasar Como un montón de sagas La de Uncharted La de The Last of Us Y yo creo que vamos a disfrutar De los videojuegos En este canal Como no está escrito ¿Vale? Como no está escrito Vale a ver Bueno ¿Dónde nos vas a llevar? Porque a ver También te digo una cosa Esta típica Misión De De persecución Es una misión Que hemos visto Mucho en este tipo de juegos ¿Vale? Yo la he comparado con GTA Pero sobre todo A mi Se me hace muy parecido Precisamente A una misión Del GTA San Andreas El mejor GTA Que han sacado jamás El orden de los GTA Quiero que me digáis Vuestro top 3 Del mejor Al tercero De los GTA Quiero escucharos Hola Flaky ¿Qué onda? Estoy por aquí Esta es mi nueva cuenta De Twitch Un saludo Un saludo Flaky Muchísimas gracias Flaky Por acompañarme en la moradita Por venir a la plataforma morada Ya sabes que obviamente La plataforma morada Es la sección Es la plataforma principal Del canal Y que por supuesto Desde aquí Te mando un fuerte abrazo Oye que se me escapa Lo estoy viendo Allá al fondo Lo estoy viendo Allá al fondo Aunque en el minimapa No se me ve A ver No te vayas No te vayas Todavía No te vayas Por favor Porque si te vas Algún día Oye Esta chatarra No corre más Vale aquí lo tenemos Chicos Aquí lo tenemos Casi lo pierdo de vista Casi lo pierdo de vista Gente Pero lo tenemos aquí Orden de los GTA No coño Me estoy refiriendo Al orden de los GTA Que a ti más te guste No orden de los GTA De orden de salida Cabrones Joder Pretenden llevárselo fuera del estado Joder No pinta bien Pretenden llevárselo fuera del estado Coño Para mí Chicos Es GTA San André Top 1 GTA 4 Top 2 GTA 5 Top 3 Averigua el paradero de Frank Pero obviamente No puedo entrar por ahí ¿No? O sea Yo no voy a poder Entrar por aquí En el aeropuerto Chicos Hola Paco O sea Ni de coña Me van a permitir entrar Vale 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 Coño Si está cerrado Me voy Si está cerrado Me voy Y ya entro yo Por otro lado Como por ejemplo Por aquí detrás Coño Como se pone la gente ¿No? Que agresividad Madre mía Que agresividad No me podrían decir Perdone señor Caballero Usted Vale También te digo Tanta seguridad Y estoy pasando como Como Pedro por mi casa Pedro 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 Hola Pobre Pobre random Este que va andando por aquí Pobre random Este que va andando Por aquí Oye puto random No lo puedo noquear No me sale para noquearlo Vale Me voy para arriba A ver Entiendo Si ya estoy aquí Chicos Busca pistas Sobre el paradero De Frank ¿Dónde coño Estará Frank? Mira ahí tenemos Ahí tenemos un tiro A un pistolero Me voy a poner la escopeta Pero no le quiero reventar La cabeza todavía Esto es lo que yo quería Chicos Y tenemos ahora Tanto fusil Como escopetoncio Pero no es ese No es ese Frank Si es el del coche Frank Busca pistas Sobre el paradero ¿Veis? Ha cambiado el sitio Vale Tengo que irme de aquí Chicos Ahora tengo que irme de aquí Y tengo que ir al otro punto Pero ¿Dónde coño ¿Dónde coño voy ahora? O mejor dicho ¿Cómo voy ahora? Y la música Que me está poniendo nervioso Guarda el arma Guardamos el arma Vale Luciano Lo tenemos guardado Vamos en búsqueda De ese pavo Chicos A ver No quiero ir Vale Voy a ir por la parte trasera No quiero ir por la parte principal Vamos a ir totalmente Por la parte trasera Pero obviamente Pero obviamente Antes de nada Notas de la policía Entregar el informe Cerramos el aeropuerto A las 12 A la 1 El informe De la escorta Del FBI Abandona el piso A las 1 y me Y cuarto Se entregará el informante Que se llevará El hangar 5 Recibemos Los libros Después de haber entregado Vale Perfecto El hangar 5 Acordaros del hangar Número 5 Porque creo que vamos a tener Que ir ahí Al hangar ¿Eh? ¿No puedo subir por aquí? Tío ¿Qué pedazo de mierda es esta? ¿Cómo que no me permites ¿Cómo que no me permites No me permites escalar La mierda esa de puerta Tío? Hostia Ahí hay un poli Mierda 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 A ver si podemos salir Por el otro lado Chicos Por aquí ¿Eh? Vale Esta va a ser la zona Esta es la zona ¿Me han visto? ¿Esos que me han visto Chicos? No me han visto Ni de blast Hermanito Si me han visto ¿Eh? Si me han visto Si me han visto Si me han visto Menos mal Que tengo la puntería De un auténtico Dios Chicos Lo sabéis Que el sigilo No es mi fuerte ¿Vale? Ya sabíais Que el sigilo No era mi fuerte Pues nos vamos Sin sigilo Nos vamos Sin sigilo ¡Tú! La metralleta Donde pueda verla ¿Vale? Un segundo Mira como recarga Que guapo Como recarga el rifle Vale Nos vamos a poner Aquí la escopeta Pero antes de nada Quiero recoger Granadas Vale Recogemos Las granadas No puedo entrar Aquí Vale Munición Perfecto Mierda 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 Es que me quitan Mucha vida Gente Vale Tengo que ir Hacia allá Mierda Y ahora Y ahora Y ahora Están por detrás Y por delante Me tienen Totalmente rodeado Vale Tiraco Tiraco En la frente Tiraco En la frente Tiraco Estoy totalmente rodeado Ahora chicos Tiraco Vale Lo he visto Lo he visto Vale Me tengo que ir De aquí Vale Un segundo Recargamos Recargamos esto No me quedan Muchas balas De rifle Ya sabéis Que el rifle Es super importante Venías por aquí Sal Que te he visto Venir ¿Es ese? Es ese Buah Vale 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 Tranquilos Chas Tranquilos Tranquilos Davi Sal Que tienes que estar Tranquilo Eres tú Ya lo sé Vale Tiraco Tiraco ¿Qué es eso? ¡Os tengo un cut de molotov ¡Hijo puta! ¿Curaciones? ¿Curaciones por favor? Vale Gracias ¿Qué hijo puta? ¿Esto qué es? ¿Un coleccionable? Pues me lo llevo Concentración total Por supuesto De hecho Mira, 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 mira En la cabeza Vale Uno menos Dios Escúchame ¿Esto qué estoy haciendo? Ni Neo en Matrix ¿Eh? ¡Uh! ¿De dónde sales? Ese pavo no me salía en el minimapa ¿Eh? Vale Munición Tenemos munición Tenemos munición Tenemos munición Perfecto Tenemos cobertura Y por lo tanto Ahora es el momento De recargar tranquilamente El rifle ¡Buah! No me lo esperaba ahí ¿Eh? Vale Tiraco en la cabeza Tiraco en la cabeza Escúchame ¿Cómo puedo ser tan bueno? No lo entiendo Vale Vámonos con la escopeta ¿Eh? Aquí no puedo entrar ¿Verdad? No Vale Muerto Nos metemos el rifle Entre pecho y espalda Y le metemos en la cabeza A tomar por saco Vale Ese le falta ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Molotov! Vale Me tira el molotov ¿Le puedo hacer la 13-14 Con la escopeta? O sea Creo que solo queda ese Un segundo Un segundo Un segundo ¿Eh? ¡Hola! 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 ¡Qué guapo, tío! ¡Qué pasada, ¿no? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, 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 mira! Me lo imaginaba Siento que tengas que ser tú, Tommy El traidor está ante nosotros, ¿eh? Algún mensaje para él Que ojalá me hubiera librado Pero Al final Morelo vino a por mí No pasa nada Podéis salir ¿Podéis salir? ¿Cómo? ¿Quiénes son? El trato con Morelo es sencillo Los libros de contabilidad del don A cambio de nuestras vidas Se los has entregado ya No soy tan estúpido No era No era un simple bocazas Morelo necesita Esto Abre una caja de seguridad En el gran Imperial Bank Le dije a Morelo Que solo se la daría Cuando la avioneta estuviera lista Sus hombres la recogerían Antes de despegar Los he matado Que suban a la avioneta Me he cargado a los hombres de Morelo A todos A todos Ahora no cariño Poneos el cinturón Tom y yo tenemos un asunto serio Que discutir Es su mujer y su hija Entiendo Morales Por mí Subid a la maldita avioneta Hostia Es que le tengo que reventar la cabeza Chicos El jefazo de la mafia Nos ha dicho Cuando lo encuentre Revientale la cabeza Tengo que hacerlo Tengo que meterle tremendo tiro En el pecho ¿Ya te han pagado? Sí Pues aquí tienes más Llevarás a donde quieran ir Sí, señor Vale Su mujer y su hija ¿Por qué no nos pediste ayuda? Están a salvo Solo quería Pero Frank no puede estar a salvo Fuese como fuese Jefe De mentirle a mi mujer De tener que mirar Debajo del coche Cada vez que salimos Cansado de esperar En día en que el don Quiera liquidarme ¿Lo va a hacer Tommy? No lo va a hacer, ¿eh? No lo va a hacer No lo va a hacer Móntate Venga Y esto va a ser Un error de Tommy, ¿eh? ¿La cara del piloto? Hostia, acabamos de traicionar al jefe de la mafia No sé esto que repercusión va a poder tener Pero Vuelvo a repetir Acabamos de traicionar A nuestro jefe de la mafia Consigo los libros de cuentas del banco ¿Vale? Los libros de cuentas Que en teoría Frank Los había dejado escondidos ¿Dónde están las cajas de seguridad? Y tenemos la llave Encuentran las cajas en la planta inferior ¿Vale? Clásico de la mafia Traicionar al jefe Hola, buen hombre Buah, ese zoom ¿Habéis visto el zoom que le han hecho al piloto? Hola Debo acceder a las cajas fuertes Para Frank Coletti Ah, sí Señor Ángelo Eh, sí El señor Coletti Dijo que vendría Y que debía darle acceso Sígame Por favor ¿Por qué no me estoy fiando ahora mismo de nada? Señor Ángelo Obviamente no es Ángelo Ahora mismo estoy en un momento Que no me fío O sea Ni siquiera de mi sombra Que hacen las luces Que por cierto No hay sombra que valga Porque no hay sombra O sea No hay sombra ¿Por qué no hay sombra? ¿Y alguien me puede decir Por qué se me quedan las huellas marcadas? ¿Qué cojones? Chicos ¿Por qué se quedan las huellas marcadas en el suelo? Si se quedan las huellas marcadas Puede ser por dos cosas Uno Fallo del juego Dos ¿Qué hace que no limpian el suelo? Desde que Tutankamón salió de la tumba Huele a trampa Y tanto El entierro Recuperé los libros y borré el rastro Salir y jamás me hizo preguntas De hecho Desde el funeral No volvió a aumentar a Frank para nada El funeral El funeral de Frank ¿Qué funeral? ¿Qué? ¿Qué? Yo estoy gripando con lo bien que se ve el juego ¡Hostia! ¡Y este es el jefe rival! ¡Morelo! Esto se va a empezar a complicar y va a empezar a haber una de tiroteos y de locura increíble ¡Viva el don! ¡Viva el don! Pero escúchame, yo creo que Morelo como personaje me va a parecer una auténtica locura de personaje Morelo ¿Tiene desde esa presentación reventando al taxista con la llave inglesa? Morelo tiene a un fiscal comprado, se llama Watkins Es un viejo amigo de Guilotti ¿El concejal? El mismo Morelo cree que estamos implicados en la muerte del hijo de Guilotti Y Watkins está deseando hacer justicia por su amigo Dicen que tiene testigos muy valiosos A los testigos hay que matarlos Nunca seáis testigos de nada, ¿vale? Para ti tengo otra tarea Consigue lo que tenga Watkins contra nosotros ¿Dónde lo tiene? En una caja fuerte No abro cajas fuertes No te preocupes Te presentaré a Salvatore Acaba de llegar al país, pero no hay cerradura que se le resista Llévalo a la mansión Salvatore, típico nombre de mafioso ¿Qué me encontraré por allí? Nada de lo que preocuparte Watkins se va al teatro La casa estará vacía salvo por un par de matones El despacho está abajo Y según el sopló, la caja está en la pared Cuando Salvatore la abra, coged las pruebas y largaos ¿Es ese, jefe? Sí, ese es ¡Salvatore! ¡Dios, qué juegazo! ¿Lo es? ¿Lo es? Don't say, Eric Me alegra verte Sabes qué hacer No me falles Sí Pocamente, sí Tommy Si te topas con Watkins, no te lo cargues No nos conviene Por supuesto, jefe Buena fortuna, ragazzi Bueno, visto lo visto Yo no sé A ver, hay que verse en esa situación Pero yo no sería De la mafia ni de coña, eh O sea, ser de la mafia Es como tener tu vida totalmente sentenciada A estar continuamente en peligro Tú y los tuyos ¿Sabes? Es como Estar siempre preocupado Cada vez que sales de casa Eh Si tienes una hija Te van a empezar como a Yo qué sé A ¿Cómo se dice esto? A coaccionar con ella Es que es una locura, tío El lechero ¿Por qué no resumen los juegos que te habías pasado antes? Porque no los tengo O sea, no tengo los vídeos de esos juegos Lo que sí voy a hacer En un futuro En poco a poco Vamos a decir poco a poco Lo que voy a hacer Es básicamente Jugar Las sagas Que a mí me apetezca de nuevo Por ejemplo Yo ya puedo garantizaros De que me voy a volver a pasar Las sagas de los GTA Me voy a volver a pasar Los subcharte Me voy a volver a pasar Los God of War Me voy a volver a pasar Los The Last of Us Digamos que va a haber varios juegos Que aunque yo ya me los hubiera pasado En un pasado Vargas en la redundancia Lo volveré a jugar Porque estamos como en una nueva era ¿Sabes? Del canal Después de que nos pasó Todos los que nos pasó Estamos en una Considero que estamos en esta nueva era De volver a disfrutar De los videojuegos Y para volver a disfrutar De los videojuegos Pues voy a disfrutarlo Como si empezáramos de cero Por eso incluso en la página web Si os metéis a la página web Que tenemos la sección Dividida en sección de anime Sección videojuego Pues en la sección Precisamente de De videojuegos Está solo Digamos que Los juegos que ya nos hemos pasado En esta sección ¿Qué pasó? Me borraron mi canal Anterior de juegos Por copyright Y me tuve que abrir Un nuevo canal Un nuevo canal De YouTube de juegos Donde estamos ahora Volviendo a subir todo ¿Vale? El canal se llama David Crash Live El canal de Twitch Se llama David Crash Live Que es donde yo hago Todo mi contenido ¿Vale? Para quien no lo sepa Yo tengo dos secciones En directo Que es una sección De videojuegos Y una sección De anime Entra en el perímetro De la mansión Pero los disparos Dispararán la alarma O sea No me jodas Tenemos que hacer Silencio absoluto Tenemos que hacer Todo el juego En silencio Un laberinto Un laberinto Sí Un jardín Un torsionado Quédate aquí Me ocuparé De los guardias No sabía En América Ya no hay un jardín Uno menos No podemos disparar ¿Vale? Tenemos que hacer Modo sigilo Para quien no lo sepa Yo y el modo Y el modo sigilo No somos amigos ¿Vale? Yo y el modo Y el modo sigilo Somos totalmente Vale Es que claro Somos totalmente Incompatibles No me mola nada El modo sigilo Pero Vale Esconde los cuerpos ¿Y dónde coño Escondo los cuerpos? El sigilo es tu criptomo Tu kriptonita Algo así ¿Eh? Algo así Podríamos considerar El sigilo para mí Como mi kriptonita Pero lo estamos Haciendo bien Chicos Lo estamos haciendo Muy bien Ahora mismo ¿Eh? Vale Ese pavo está silbando Menuda rodea Voy a tener que dar Para poder matar A ese pavo Eso es Sigue para adelante Sigue para adelante Venga Sigue Sigue Un poquito más Un poquito No estaréis No diréis Que no estoy Haciéndolo De forma Prácticamente Perfecta Porque sabéis Que está siendo Prácticamente Perfecto esto Me quedará más gente Y no puedo Disparar Repito Por el tema De la alarma Mira ahí tenemos A otro pavo Que este viene Hacia aquí Mierda 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 Que viene Que viene Que viene Que viene No No hay nadie Mierda No hay nadie más ¿Verdad? Mierda Hostia Y cambia la música Perdón Vale, este pavo de aquí enfrente va a ser Una locura, ¿eh? Por eso te dije que escondan los cuerpos Ya, eso es verdad, ¿eh? Lo estamos consiguiendo, chicos Han disparado por disparar No me han visto en la vida No me han podido ver en la vida, chicos En el original me costó mucho esta parte Vamos a ver, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Qué poco me gusta el sigilo Y que encima de todo un juego te obligue a hacerlo a sigilo Me parece... Me parece fatal, ¿eh? Pero bueno Venga, a ver Pero claro La cosa es Me dices que esconda los cuerpos Que lleva razón, ¿vale? Lleva razón el tema de esconder los cuerpos La cosa es ¿Dónde coño los escondo, sabes? O sea, no hay como ningún tipo de zona donde esconderlos Simplemente, pues si lo puedo poner Pues más en otra zona diferente En otra zona diferente a la que esté Pero en definitiva No los puedes como esconder Eh... Del todo, ¿sabes? Mejoras tu punto débil A ver, mi punto débil Que es precisamente El modo sigilo No sé si lo vamos a tener que mejorar Voy a intentar esconderlos En las zonas oscuras, ¿sabes? Donde no haya luz Yo creo que así... Yo creo que aquí más o menos Lo estamos haciendo bien Vale, ahora vamos a ir a por el otro pavo Que lo tenemos justamente en esta zona de aquí Yo creo que me han visto Hay alguna forma que me han visto Por la espalda o algo Porque no tiene sentido Como me han visto antes, ¿sabes? Vale, este pavo También va a ser fácil Lo vamos a intentar ocultar En la zona más oscura del... Del laberinto Por si es cierto Lo que estoy diciendo Que hay guardias que se dan la vuelta Y lo pueden ver ¡Hola, Morfeus! Vale Ya lo creo, Lari Ya lo creo ¿Te dejaste uno por detrás? Por eso te vieron ¿Cómo que me dejé uno por detrás? Vale, lo dejamos aquí Vale, pues de momento Ya tenemos Lo que es la parte de abajo Totalmente libre Vale, ahora tenemos ahí En la parte de arriba Como veis Ahí hay uno andando Ah, vale, mira Aquí hay dos juntos Que antes no los había visto Vale, tenemos uno ahí Y tenemos este de aquí ¿Veis? Yo creo que este Es el que me ha visto antes Perfecto, 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 perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Chicos Está saliendo todo A pedir A pedir de Milhouse Y ahora Por aquí adentro Había otro ¿Dónde está? Ah, mira Está allá al fondo Está allá al fondo Va, va, va Lo tenemos hecho, chicos ¿Sois más De momento sigilo? ¿Vosotros? ¿O no de momento sigilo? ¿De qué tipo de juego Sois vosotros, chicos? Por hacerme una pequeña idea De... Porque a mí el momento sigilo No me gusta A mí me gustaría ahora mismo Poder liarme a hostias Y cuando dices hostias Dices disparos Vale Aquí detrás Lo vamos a sortar mismo Depende de la situación Yo si la situación Me permite Disparos Soy de disparos Tío, soy de ir a saco Me mola mucho ir a saco Vale Perfecto Es imposible Que aquí nos vea Es imposible Que este pavo Que creo que es el último Vea a ningún cadáver Creo que es el último Ahora lo vamos a comprobar Sí, sí Si te voy a dar la noche libre Tira para allá Tira para allá Corre Corre Un poquito más Ahí te quería llover Ahí te quería llover Creo que esos eran todos Creo que esos eran todos Let's go Voy, voy, voy Que tengo un coleccionable aquí Ya sabéis que los coleccionables Son siempre lo necesario Hostia Que voy, voy Macho, no puede hablar en español Tío ¿Dónde está el pavo, tío? Le iba a meter un tiro Ahora mismo, chat Pero bueno Primero Antes de gastar balas De la metralleta Me voy a llevar El revólver este Qué susto me ha pegado Porque ha subido la voz de golpe Entra en la mansión fiscal En la mansión del fiscal Perdón Por la puerta Obviamente por la puerta No iba a poder Claro Te quieres callar La puta boca Oye Estoy empezando a odiar A los italianos Mira detrás de los cuadros No me jodas Hay que mirar detrás de todos y cada uno de los cuadros Esto es en serio, bro A ver Yo sé que aquí hay un coleccionable Perfecto Y va a ser este No, Blari Coño Tampoco es eso, bro O sea, pero como Como tengamos que estar mirando En ¡Que socorro! Socorro Ayuda Socorro Ayuda Socorro Dice la pava Le he tenido que bajar, chicos Le he tenido que bajar de la vida Claro Hombre Socorro Pues te bajo de la vida, chicos Será posible Otro que no Pero Davies No, pero Davies no O sea Eso es de primero de secuestro O sea, a ti te secuestran Lo último que tienes que decir es ¡Socorro! ¡Socorro! No, te callas la puta boca Y te perdono Pero claro Si a la primera de cuentas Tú llegas y dices ¿Pero tú quién eres? ¿Cómo que quién soy? Tú a callar Criada Vale He entrado por aquí O sea, si lo tengo Si lo he inspeccionado ya todo Tengo que subir a la parte de arriba Entiendo, ¿no? Vale A la parte de arriba, chicos Y vamos a ir poquito a poco Ya sabéis que como haya otra criada Otra criada que me afeito Ojo Carta de guillotini Le escribo para darle las gracias Si de verdad consigue suministros Suministros Suministrando testigos Testimonios y pruebas Fiables Que demuestren que salieron y ordenó El asesinato de Billy Le estaré eternamente agradecido La historia del sacerdote Nunca sonó acierta Y ahora que está muerto y enterrado Parece que esta es nuestra última oportunidad Si los testigos le piden un precio exorbitado Yo lo cubriré De igual manera Nuestro amigo en común Podría ejercer algo de presión Aplastar a la familia Salieri Sería algo bueno para todos Hostia, van a por nosotros, eh Son tiempos difíciles Estoy preocupado por su seguridad Y la de su familia Pronto recibirá la visita De algunos hombres Para su protección Atentamente, Roberto Hostia, Roberto, bro Hostia, Roberto, hermano Roberto no me gusta un pelo, eh Roberto Chicos, tengo que decir Que no me fío del Robert A ver, un segundo No me fío del Robert Hola, hombre Han ¿Qué pasa, loca? Lo tenemos Bravo La mía brita Claro A ver, ¿qué sabes hacer? Homer Deprisa, Salvatore El robo del italiano Ahí mismo estoy, Hans Buen trabajo Escúseme Joder, Tommy Joder, Tommy Como la acaba de liar, eh Tienen que estar arriba Está en el estudio ¡Eh, eh! Como la acaba de liar, tío Espérate, espérate Tenemos que hacerle el lío, eh Tommy el impaciente Madre mía, Hans De verdad Como la acaba de liar Tommy Ahora mismo en un momento, tío Y dirás Davis, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Alguna papa desnuda? ¿Algún problema? Seguro que tiene que haber alguna En la mansión esta Perdón, chicos Perdón A veces que pienso en voz alta ¿Puedo saltar directamente aquí abajo? Buscad un mejor ángulo ya ¡Guas! ¡Guas! ¿Cómo les vuelo la cabeza de un solo tiro, eh, chicos? Esto solo lo vais a ver en el canal del Tito Davis, vale ¡Eh, tú te me calmas! Ah, vale, ese es mi colega, creo Salvatore, espera Yo me encargo Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Espérate, 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 espérate Que aquí se me complica, eh Madre, que los parió Mierda Estoy jodido, eh Es que le estoy viendo la cabecita ahí Pero no, no atino, no atino, no atino, no atino ¡Dios! ¡Bua! Es que es una mierda el revólver, eh ¿Habéis visto todas las balas que le acabo de meter Y no lo he conseguido matar? Vale, me pillo el revólver mejor, chicos Recargamos el revólver ¿Qué lleva? Disparos a todas las unidades Respondan Y encima todo viene la poli ahora, chicos Corran, corran Corran Vale, aquí hay un coche Por favor, dime que me puedo ir con este coche, por favor Let's go ¡Corre, italiano! ¡Sube! ¡Sube, italiano! Esto no corre Pero no la mierda el coche Tenía que haber robado una a la mafia, eh Yo sé lo que me dices Pero sí Vale, sí Mirar Mirar la vida que me queda O sea, es nada ¡Woohoo! ¡Vamos! Escúchame, esto es cuestión de jugársela, eh Los agentes están aproximándose Los agentes están aproximándose ¡Aproximate de esta! ¡Aproxim... ¡Yo lo sé! A ver Chicos, no me vais a... ¡Aaaaaaah! Agentes en Beach Hill, búsquenlo No estará lejos ¡Oye, que me voy a matar al final, tú! Vale, espérate, espérate, espérate Hacemos... Le hacemos el lío, eh Le hacemos el lío, chicos ¡Aaah! Lo hemos perdido Agentes en Beach Hill, búsquenlo ¿En serio me acaban de cazar? ¡Quita, coño! Hay agentes persiguiendo ¡Cuidado! ¡Me están reventando, chicos! ¡Hostia, escúchame! Me van a reventar, eh ¡No tiene salida! ¡Mierda! ¡No hay salida, chicos! ¡Me acaban de hacer todo el lío! ¡Buah, espérate, espérate, espérate! Espérate, eh Que esto no ha terminado ¡Esto no ha terminado! ¡Sube, italianos! ¡Sube, italiano, sube! ¿Creíais? ¿Creíais que esto se...? ¡Mierda! 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 ¡No corre el coche! ¡Te juro que va a tope! ¡Noooo! Casi He estado a punto He estado a punto de hacersela Es que salió con muy poca vida, eh Es que mira con la vida que salgo, tío Es que salía con muy poca vida, tío Y claro Cada vez que saltaba por un barranco El tío se quitaba vida Así es muy difícil Vale, ahora vamos a ir un poquito más con calma Vamos a intentar librarnos de la policía De una mejor forma Que básicamente vamos a intentar Eh, primero de todo No morir en el intento Ese es importante, ¿vale? Otra cosa es no irnos al faro Esa también es importante Que justamente nos hemos ido a la zona del faro Y vamos a intentar Huir de la policía de la mejor forma posible Que es no muriendo Siguiendo la carretera Claro, Hans Esa es la cosa, esa es la cosa Salvatore quiere ir a casa ¿Ya está? Allá vamos Chavale ¿Ya está? No me jodas No me jodas Que ya he perdido a la policía Esto es increíble Antes yo jugándomela Yendo campo a través Quitándome vida Cada vez que el coche Reventaba contra un árbol Y ahora directamente Ya me lo he pasado Qué barbaridad, ¿eh? Cuidado Que hay un policía aquí delante ¡El intermitente! Puta vieja ¿Jugarás a la trilogía de Soul Park? Yo qué sé, tío Yo qué sé Yo creo que Soul Park No es el Digamos que El juego prototípico Que a mí me gusta Jugar algún Soul Park Por las risas O en algún momento Pues ya sabéis Que yo nunca descarto nada Pero es que los Soul Park O sea, anda que no hay juegos Para disfrutar Mil veces mejores Que el Soul Park, tío O sea, daros cuenta Que... Bueno, la serie que vamos a hacer De Rockstar Va a ser brutal O sea, ya sabéis Que vamos a tener una serie Precisamente dedicada Solamente a Rockstar Donde jugaremos A todos los juegos de Rockstar Empezando por Los juegos de Play 2 Como por ejemplo Eh... El Manhood El de Sprite Eh... El Bullet ¿Vale? Vamos a jugar Como a muchos juegos De Rockstar Y luego Vamos a pasar Directamente A los God Tier De Rockstar ¿Vale? Luego, por supuesto Vamos a tener Los GTAs Vamos a tener Los Red Dead Como que vamos a... Vamos a hacer Un especial de Rockstar Sobre todo Cuando se acerque El GTA 6 ¿Vale? Quiero hacer ese especial En busca del GTA 6 Cuando estemos cerca Pues haremos esa serie Que será como un recordatorio De lo mejor de Rockstar Hasta llegar a pasarnos La última obra maestra De... De esa compañía Que es el Red Dead Redemption 2 Y cuando terminemos El Red Dead Redemption 2 Pues más o menos Estaremos ahí Para jugar al GTA 6 ¿Principios de 2026? No Ah, no Pero es el 2025 O sea Yo creo que el GTA 6 Sale en 2025 En plan Por el tema Del año fiscal Yo creo que nos queda Un año Aproximadamente Estamos en abril De 2024 Yo creo que Para abril De 2025 Saldrá Abril Mayo Aproximadamente Creo Vamos No No quiero poner La mano en el fuego Pero De todo lo que se ha filtrado Y ya dijeron Algo así Como Que iba a ser Su subida En este año fiscal Yo diría Que queda un año Va a ser en 2025 No sé si realmente será A finales O será A mediados A principios No En plan En enero Y todo eso No Pero no lo sé Buena noche Buena noche Brother Let's go Chicos Que guapa está la historia De Tommy Que guapa que está la historia De Tommy Y recordar todavía Que esto Sobre todo a la gente Que está jugándolo Como yo por primera vez Quiero que lo tengáis en cuenta Que todas las misiones Que estamos haciendo Es la historia contada Por Tommy Contándoselo a la policía Que es como comienza el juego Es lo que queda De nuestra mejor reserva Lo sé Algunas de esas botellas Llevan aquí 10 años Pero hay que pagar A la gente Lleváoslas Vamos Cargadlas Me alegro de veros Salieri Está en la mierda Salieri está Muy mal Es un club de caballeros Tienen bar y todo En fin El caso es que Un buen día Un cliente borracho Empezó a contarle Sus penas a la madame Me llamó la atención Por su acento ridículo Venga a repetir Y repetir Y repetir La pasta Que había ganado ese día Mafia definitiva edición Cuando trabajaba Le metieron presión Y al final acabó Con la nariz reventada ¿Le pagaste la cuenta? Por Dios No Pero lo saqué Arrastras de allí Y lo llevé A un restaurante Para que se le pasara La cogorza Estuvimos hablando Y resultó ser Un paleto De Kentucky Llamado Gates ¿Alcohol casero? Qué va Mejor Su padre es dueño De un par de destilerías Y adivinad A quién le venden Exclusiva por aquí Ya ves A Morelo Juegazo Pues es la primera vez Que lo estoy jugando Fran Se nos acabará el negocio Jefe ¿Qué opinas Tom? Hay que sustituir Al canadiense Y se dais cuenta Ahora mismo Todo pasa por Tom O sea Tom Es el El novio Del hijo Del jefaso Y yo creo que Uno de los más importantes Que no perdáis el tiempo Esta vez Llévate a Carlo Y al pequeño Claro jefe En cuanto tengas el camión Ven directo aquí No le decepcionaremos jefe No hagas que me arrepienta De haberte dejado ir Con los chicos Carlo No se preocupe por mí Pues amigos Seguimos Una misión Que me ha dicho Luciano Que se acuerda de esta misión Y que le mola mucho Hermanico Pues a ver si es cierto Que te mola mucho esta misión A ver si es cierto Que esta misión es God Pero precisamente Quiero recordar Algo espectacular A la gente que está en Twitch Amigos ya sabéis Que nos vamos a ir Ahora mismo A la sección de anime Nos vamos a ir Ahora mismo Con Yu-Gi-Oh Para seguir disfrutando De este pedazo de directo Pero que estamos a tiempo Todavía de que ya sabéis Que esta barrita Si se llena el 50% Automáticamente Tendremos un especial Y yo lo agradeceré Enormemente Y la misma barrita Servirá para hoy Llegar al capítulo Que vosotros queráis ¿De qué? De Yu-Gi-Oh Pudiendo hoy terminar Toda la temporada Con una única barrita Terminamos toda la temporada Por lo tanto El próximo día Comenzamos La nueva temporada De Yu-Gi-Oh ¡Let's go! Por fin eres uno más Mira Yo paso más tiempo Con el don Que todos vosotros Esta misión la gozarás Claro Claro Vamos, vamos Esperando en el coche Hasta que se trajine A su querida Perdón 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 Si no quieres Que vaya Es igual Me quedo El jefe No se enterará He disparado Sin querer Chicos Fue personalmente O sea Se lleva mal con Morelo Precisamente El de la distelería Como Morelo sepa Que estamos metidos Le partirá algo más Que la nariz Por eso haremos Que parezca un atraco Después irá corriendo A su padre A contarle Que le robaron Una punta de pistola Convencerá al viejo De que Morelo Es incapaz De proteger La mercancía Tendrán que buscarse Un nuevo cliente Y ahí es donde Aparecerá un tipo De fiar Ya por donde Iba Este plan Hacer Aguas Pero lo que quieren hacer Es joder A Morelos Joder al jefe De la mafia rival Y esto tiene una pinta Esto tiene una pinta De que va a acabar Con guerra Entre mafias Pero vamos Pero vamos Pero vamos Como no está escrito Dejadlo ya Por Dios ¡Cuidado! Dios Que asco Me dan los taxistas Se nota mucho Para los que Ya habéis jugado El mafia Definitive Edition Concretamente el 2 Se nota mucho La diferencia Del 1 al 2 Han Representado Han se siente Representado Chicos O el 2 Es bastante Continuista Es que no sé No sé realmente Si se parecería Mucho Quitándolo Del mundo abierto Que ya me habéis dicho Que en el 2 Automáticamente Ya se puede En el mundo abierto O el 2 Si que tenemos Una gran diferencia Gráfica Una gran diferencia De jugabilidad Vale 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 Edgar Vale 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 Mira la carretera Cuidado Hago muchos negocios Por aquí El vigilante No pide mucha pasta Y siempre cierra Hasta que termino Vale Aquí estamos Gates está esperando Arriba Le acabo de meter Una hostia Y no se ha dado cuenta ¿No? Dirígete a la planta De arriba Entiendo que me tendré Que dirigir Con el coche El 2 Es el mejor A pesar De lo gráfico Los gráficos Del 2 Son peores Que este Pero el 2 También tiene Lo de Definitive Edition Espera Que aquí hay Un coleccionable No me puedo Bajar del coche Tío No me jodas Venga vamos Cállate la boca Pauli Ostia que pesado ¿Eh? Algo más Que debamos saber Sobre Gates Pony Solo que tiene La nariz reventada Y un cargamento De buen material Aquí va a haber Tiroteo del bueno Me están señalando Donde hay vida Y donde hay de todo Chicos Voy a hacer una cosa Me vais a permitir Necesito ir al aseo Voy al baño ¿Por qué voy al baño? Porque me estoy meando Vuelvo Y hacemos Esta pedazo De misión Mientras tanto Si reventáis Con el botón De like Lo agradezco Mucho Vengo ya Chicos ¿Por qué? ¿Por qué? No me jodas Gracias. Gracias. Que a gusto se queda uno cuando mea, eh. Madre mía. Davis, luego te escribo por privado para la dieta. Me interesa. Álvaro, vamos a sacar tu puto prime. Álvaro, vamos a sacar tu puto prime, hermano. Vale, lo dicho. Vamos a darle cañita, eh. Vámonos. ¡Vale! Me alegro de verte. Sí, lo mismo, Gates. Bueno. Espero que tengáis buen gusto para el whisky. No soy el experto aquí. ¿Tommy? Sí, está bien. El primer pago. Sin presiones al don, financiará más. Y cada una será más generosa que la anterior. Vamos a ser ricos, muchachos. Sí, es un honor hacer negocios. Para quien tú quieras, Álvaro. Mandadle un saludo de mi parte. Descuida. Ahora concluyamos esta transacción. ¡Oh, joder, pone! ¡No, no! Está bien. ¿Qué? Te dije que tenía que parecer un robo de verdad. Se me va a quedar deformada cuando acabe el negocio en esta ciudad. Ah, tranquilo, amigo. Con toda la pasta que te vas a sacar podrás comprarte una nueva. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Pelea de mafias! ¡Hostia, pelea de mafias! ¡Cuatro tiros! ¡Cuatro tiros a la cabeza! ¡Cuatro tiros! ¡Cuatro tiros a la cabeza, chicos! ¡Vamos! ¡Coged la mercancía y largaos! Vendrán mis hombres. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Se aceptan spoiler? ¡No! Mientras despejáis el camino. Carlos, conmigo muerto no sirves de nada. ¿En qué dificultad? Estoy jugando en hardcore. ¡Hang! ¡Vamos, te cubriré! ¿Dónde tengo que ir? ¡No entiendo! ¡Escolta el camión! ¡Voy, voy, voy! ¡Ahí voy! Tenemos que ir andando, entiendo, ¿no? Vale, vale, vale. ¡Vienen más! Vale, están aquí. ¡Buah! ¡Espera, espera, espera, espera! Vale, tiraco en la cabeza. ¡Tiraco en la cabeza! Esto se llama aprovechar las balas, chicos. ¡Tiraco en la cabeza! ¡Buah! ¡Ese ha le dado en el hombro! Vale. ¡Tiraco en la cabeza! ¡No, no tienes nada que hacer contra mí, chicos! ¡Tiraco en la cabeza! Si es que cuando eres... Si es que cuando eres... ¡Cuando eres! ¡Tiraco en la mocha! Vale, ahí tenemos vida. ¡Asoma! 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 ¡Asoma la cabeza! ¡Asoma la cabeza! ¡Oye! 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 ¡Claro! ¡Te digo que asomes la cabeza y no la asomas! ¡Pues tengo yo que ir a buscar tu cabeza! ¿Sabes? ¡Claro! Esto funciona así. ¡Davis! ¡Te dice que asomes la cabeza y no la asomas! ¡Pues te arrepiento! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, perdón, chicos. Vamos a recoger un poquito aquí... ...de munición. Ahí está. De la plebe. Y sigamos avanzando. Vale, tiros en la cabeza. ¡Dios! ¡Dios! ¡Voy, voy, voy! ¿De dónde ha salido este pavo? ¡Me acabo de encontrar a un random, eh! Vale, he llegado al sitio donde tenía que llegar sin querer. Si es que soy demasiado bueno, tú. Espérate, voy a recoger este coleccionable, ¿vale? Vale, ahora sí. Let's go. Vale, y hemos recogido granadas, ¿no? Sí. Vale. Hostia, pero ¿por dónde tengo que salir yo ahora? ¿Por aquí? Eh, ¿por dónde salgo ahora, chicos? Ah, vale. En el Mafia 3 coleccionas revista de Playboy. Nada, que quieres que nos hagamos el 100%, ¿no? ¡Llévate esa puto! ¡Woo-hoo! ¡Llévate esa puto! Espera, 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 espera. ¡Wow! ¡Estoy en cobertura, tío! Escúchame, escúchame, escúchame. ¿Voy yo a no aprovechar esto? Está ahí, ¿eh? Dios, cómo te acabo de poner. Dios, cómo los acabo de poner a todos. ¡Eh, que estoy aquí! ¡Que estoy aquí detrás! ¡Ja, ja, ja, ja! Les acabo de hacer todo el lío. Soy demasiado bueno para esta plebe. Para esta plebe. Síguenos de cerca. Conozco a Moreno. Vale, espérate. La pistola lo primero, ¿eh? Vale. Pillamos vida. Ya sabéis que lo estamos jugando en difícil, lo estamos jugando en hardcore. Y cada bala que nos den nos van a reventar, ¿eh? Habla con San. Ah, vale, ya lo tenemos, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! ¡Fuá! ¿Cómo coño se ha enterado Moreno de esto? Hay muchos soplones en la ciudad. Por ahora... Me he dejado un coleccionable, chicos. No me lo creo. Sin morir en el intento. Oye, corre este coche, ¿eh? Lo sabía. Tenemos a más encima. Vale. Haremos a unos cuantos. Dale donde les duela. Vale, yo tengo que ir disparando. Pero claro, el coche no corre más. Yo ahora mismo voy a todo lo que da el coche, ¿vale? ¡Hostia, mierda! ¿Qué ha pasado? Me ha hecho el lío. Me ha hecho el lío. Me ha hecho el lío. Vale, eso es que le hemos destrozado el coche, creo, ¿eh? Muchas gracias por esos follows en Twitch. Muchísimas gracias a todos los que estéis llegando a la plataformita. Morda, y muchísimas gracias a todos los que estéis reventando con el botón de like en TikTok. Chicos, esto va por vosotros. Esto va por vosotros. Morelo ha enviado más matones. No corre el coche, tío. ¡Ah! David, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que acabo de mirar el chat, ¿vale? He perdido la misión. He perdido, he perdido. He perdido, he perdido. Estaba clarísimo, estaba clarísimo. El camión está destrozado. Vale. Gente, se viene la concentración, ¿eh? Se fue... Se viene la concentración, ¿eh? Oye, Han, no te rías, cabrón. Al menos no te rías. Aplica una maniobra del Toretto. ¿Cómo coño se ha enterado Morelo de esto? Hay muchos soplones en la ciudad. Vale. Vamos a hacer la concentración, chicos. Es que ¿habéis visto la debida que le quitan? Lo sabía. Tenemos a más encima. Vale. Vale. Si es que el coche no va mal. O sea, no sé por qué no me permiten, por ejemplo, embestirle, ¿sabes? Porque voy a todo lo que da el coche ahora mismo. Vale. Uno menos. Perfecto. Es que mira lo que le acaban de bajar, tío. Mirad lo que le acaban de bajar ya casi la mitad de la vida, tú. Estoy intentando darle a la X o a la A, mejor dicho, para investir. Vale. Vale. Perfecto. Va. Perfecto. 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 Buah, 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 invistiendo la peña, ¿eh? Invistiendo la peña. Pero es que tiene menos de la mitad de la vida. Y yo poniéndome delante. Toretto, ¿quién te conoce? Toretto, ¿quién te conoce, Toretto? Hostia, las chabolas, ¿tú? ¿Dónde estamos? Ha hecho qué guapo, ¿no? Toda la misión completa es una pasada, ¿eh? Más que el Toretto parece ser maquilla. Oye, Han, respeto un poquito, ¿no? Respeto un poquito, bro. Tío. Oye, 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 oye. Si no he tenido ni un solo fallo. No he fallado ni una vez siquiera, bro. Lo ha puesto fino. Es que ha salido de la nada ese pavo. ¿Cómo coño se ha enterado Moreno de esto? El modo difícil, ¿no? Ya veo, ya. Por ahora, debemos la bebida al almacén sin morir. Vale, lo que voy a intentar es destrozarlos a ellos, ¿sabes? Lo sabía. Tenemos a más encima. Vale. Paremos a... Os voy a contar. Os voy a contar, ¿vale? Voy a intentar, en vez de como adelantar como he hecho ahora y ponerme delante, destrozarlos yo. ¿Vale? Esa es la idea de lo que quiero hacer. ¿Lo conseguiré? Bueno, ahora lo veremos. Moreno de esto. Hay muchos soplones en la ciudad. Oye, tampoco es para que os riáis, cabrones, ¿eh? Habéis flipado ahora mismo. Habéis flipado ahora mismo. Lo que acabo de hacer. No lo esperabais y lo sabes, ¿eh? Pero, pero, ¿cómo le pueden quitar la mitad de la vida ya, tío? ¿Cómo le han podido quitar la mitad de la vida, chavales? Necesitan manos para hacer eso. ¡Le han quitado más de la mitad de la vida! ¡Tío! ¡Dios! ¡Escúchame! ¿Qué más tengo que hacer, bro? ¡Nada! Escúchame, los han destrozado, ¿eh? ¡Buah! Pero es que está a nada de vida y no sé cómo hacer que no lo revienten. Porque me estoy poniendo por miedo. Los estoy chocando. Bueno, 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 bueno. Esto es increíble. Y ahora, el problema es que ahora lo van a investir y lo van a destrozar cuando no salgamos, ¿eh? ¡Ahí está! ¡No dejan de llegar, eh! El auto es de segunda mano. ¡Hostia puta, tú! ¡Qué fuerte, eh! ¿Cómo coño se ha enterado Moreno de esto? A ver cómo... Hay muchos soplones en la ciudad. A ver si lo podemos hacer bien. Vamos a la bebida al almacén sin morir en el intento. Vale. La táctica... Y no quiero ver una puta risa en el chat, hijos de puta. La táctica es la siguiente. Tenemos que jugárnosla todo el tiempo a destrozar o embestir a los rivales. Esa va a ser la técnica, ¿verdad? ¿Cómo coño se ha enterado Moreno de esto? Hay muchos soplones en la ciudad. Por ahora, debemos la bebida al almacén sin morir en el intento. ¡Lo sabía! ¡Tenemos a más encima! ¡Tío, de verdad! ¡Qué puto asco, tío! ¡Haremos a unos cuantos! ¡Dales donde les duela! Nada, le he quitado la mitad de la vida ya, tío. Es imposible, tío. Estoy intentando hacer la técnica, pero me cuesta, ¿eh? Nada, le han quitado ya más de la mitad de la vida. Es imposible ahora mismo. ¡Woo! ¡Vamos! 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 ¡Pero es que mira la vida cómo le baja, tío! ¡Se lo estoy haciendo casi perfecto! Bueno, me están reventando ahora a mí, la verdad, pero bueno. ¡San va por las chabolas! ¡Pues los seguiremos! ¡Me vuelvo loco! ¡David! ¡Merece la pena ponerlo en difícil! ¡Ha merecido cada maldito segundo y cállate la puta boca, eh! ¡No se ha enterado Moreno de esto! ¡Hay muchos soplones en la ciudad! ¡Por ahora, le damos la bebida al almacén sin morir en el intento! ¡Lo sabía! ¡Tenemos a más encima! ¡Vale! ¡Paremos a unos cuantos! ¡Si es que no corre más! ¡Vale! ¡Si es que no corre más el coche! ¡Mira, voy a tope! ¿Vale? ¡Pero por qué me adelanta! ¡Por qué me adelanta ese tío! Que, por cierto, acaba de spawnear delante de mi cara, eh. Acaba de spawnear delante de mi cara, que lo he visto. Cuando yo ya lo había destrozado. Tienes que lanzar un rayo. ¡Dios! ¡Qué hijos de perra! ¿Cómo se ha enterado Moreno de esto? ¡Hay muchos soplones en la ciudad! ¡Por ahora, llevemos la bebida al almacén sin morir en el intento! ¡Lo sabía! ¡Tenemos a más encima! ¡Voy, voy! ¡Paremos a unos cuantos! ¡Dales donde les duela! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Pero cómo corre ese coche tanto! ¡Que voy yo al límite, chavales! ¡Voy yo a todo lo que da el coche! ¡Vale! ¡Vale, perfecto! ¡Se quedan ahí los coches! ¡Vale, ahora viene uno por la izquierda, ¿no? ¡Aquí! ¡Morelo ha enviado más matones! ¡Vale, perfecto, chicos! ¡Y aún así le acaban de quitar la mitad de la vida! ¡No llevarás el limitador puesto! ¡No, cabrón! ¡No, no, no! ¡No llevo el limitador, eh! ¡Pero ahora vamos bien, eh! ¡Ahora vamos con la mitad de la vida por las chabolas! ¡Ahora es posible que nos dé tiempo! ¡Porque ahora lo van a embestir! ¡Vale, ahora le van a meter una hostia guapa! ¡Pero a lo mejor nos da tiempo, chicos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vale! ¡Vale, se viene la embestida! ¡Vale, perfecto! ¡Buah, estáis flipando ahora mismo, eh! ¡Cuando el Tito Davis se concentra, no hay otro! ¡Es que no hay otro, chicos! ¡Como el Tito Davis cuando se concentra! ¿Habéis hecho una predicción? ¡Como me gusta que no hayáis confiado en mí! ¿Quién ha confiado en mí y quién no? ¡Hijos de verra! Hacéis una predicción para ver si... Para ver si perdéis... Perdeis... Ganáis puntos a mi costa, eh. La predicción le da poderes al Davis. ¡Qué hemos perdido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, adiós! ¡Vámonos a casa! ¡Cabrones! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues el alcohol! A ver, no ha salido según lo previsto, pero... ¡Tenemos el alcohol! Sí. Y esta noche... Tú y yo vamos a tomarnos unos cuantos tragos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los que no confiabais en el Tito Davis! ¿Dónde estáis, Edgar? Los que no confiabais en el Tito Davis. ¡Chu! Del 38. ¿Os dispararon los de Moreno? Sí, jefe. Nos hemos encargado. ¿Y el chaval de Kitaki? Le han metido un balazo en el hombro. Pero es fuerte como un toro. Se largó en cuanto nos libramos de los matones de Moreno. Esa bala le dará a Gates fuerza para convencer a su padre de cortar con Moreno. Bien. Veamos si este matarratas ha merecido la pena. Excelente. Negociaré los detalles con Gates' padre. Con este whisky de Kitaki en nuestras manos volveremos a lo grande. Buen trabajo. Estoy orgulloso. Orgulloso de todos. ¡Saluto! 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 ¡La mía mamá! ¡Chicos! Y con esta pedazo de misión completamos el capítulo. Un gran acuerdo. Completamos este pedazo de stream. Este pedazo de capítulo de la sección de videojuegos. Que ha sido simplemente espectacular. Ahí vemos cómo está guardando. Y ahora comenzaría el intermezo. Intermediario que, por supuesto, amigos, no lo quiero ver ahora mismo porque por aquí terminamos lo que viene siendo la sección de videojuegos y nos vamos directamente a la sección de anime. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío!